¿Qué tal? Buenos días. Primera nevada en el Rodeo, un poquito más de las 8 de la mañana. Ahí estamos disfrutando de este paisaje que nos regala la naturaleza. Nevando en este momento en la Villa del Rodeo, suavecito ahora, en horas de la noche un poquito más extenso y más intenso. Estamos en la cuestecilla. Después les vamos a mostrar imágenes a medida que vamos bajando hacia la localidad del Rodeo. La belleza que nos está regalando la naturaleza. Muy frío, por supuesto. Aquí en la cuestecilla. Y como se ve el clima, va a continuar nevando. Por lo menos en esta zona. Blanco amaneció en la Villa del Rodeo. Su primera nevada de este 2018. Que lo disfruten. Blanco amaneció en la Villa del Rodeo. No. 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 Gracias.